Fundesa, en colaboración con el George Bush Institution y Fundades, presentaron el foro Una Oportunidad para la Economía Regional, Inversiones para Reducir la Migración. El evento tiene como objetivo permitir y comprender todas las razones por las cuales los centroamericanos están tratando de abandonar la región en cantidades tan grandes. Hemos venido trabajando de forma conjunta en diferentes proyectos que se están haciendo en los tres países del Triángulo Norte, no solo para poder generar más empleo, más oportunidades, sino también tener un impacto en reducir la migración. Y esto sabemos que es un tema complejo, que no es un tema de corto plazo, que definitivamente requiere un trabajo conjunto. De esa manera, incluir propuestas para aumentar la inversión y la generación de empleos y oportunidades en el país a través del aumento de la infraestructura productiva es una mejora sostenida en los indicadores de capital humano y el fortalecimiento de la certeza jurídica y el crecimiento del turismo en el país. En el caso de Guatemala, pues sabemos que casi el 90% de las personas que migran lo hacen por razones económicas, por falta de oportunidades. Hay una agenda muy agresiva por parte de Guatemala de forma conjunta entre el gobierno, municipalidad de Guatemala, sector privado, para poder atraer más inversión extranjera en el país. Y eso está teniendo algunos resultados que todavía son pocos, digamos, para el impacto que se necesita, pero grandes en cuanto a cuánto se ha transformado la inversión extranjera directa. Para dar un contexto sobre el tema de migración, en el año 2022 retornaron a nuestro país 94.216 guatemaltecos. De acuerdo con los registros del Instituto Guatemala de Migración, 12.034 personas son de Huehuetenango, 11.351 del departamento de San Marcos, 7.792 de Guatemala, 7.760 de Quiché, siendo estos los departamentos con mayor incidencia migratoria en el país. Además que Exaltenango, Alta Verapaz y Petén también representan cifras importantes en relación a las personas que deciden emigrar de manera irregular hacia los Estados Unidos.